Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor solo si es contigo ¡Hermana! ¡Feliz cumpleaños! Te amo con todo mi corazón, sabes que te deseo todo lo bueno, todo lo bonito Que sea un nuevo año de vida maravilloso, que esta vuelta al sol esté llena de bendiciones Porque te mereces todo lo mejor y todo lo bonito Te dejo muchos besos y muchos apapachos que seguro estaré festejando contigo Te tengo al lado, me siento mucho mejor